Música 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 Porque desde que te quise, le dejaste creer amor, aunque yo no me sigo, yo tengo mis amores. Gracias. 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 El cordón de chumpe Y me voy para Chacala A ver a la chica de mi casa A ver si nada hay nada afuera No me acaso hasta la estrella Que te miro con tu mamá No es tan fresco tan grande 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 El cordón de chumpe No es tan fresco tan grande 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video